Otra historia de caballos El indio volvió a enfrentarse una semana atrás Muy bien fueron a agarrarse Corriendo en una abierta el McLaur y la modelo También el indio corría, sacaban chispas del suelo Pero con el puro aliento Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Nueve No, no garantías No, no garantías El indio ganaba el duelo Vito Morales Salal, de seguida le llamó Es dueño y pastor carnal A gusto no se sintió Carnal, échame la mano Que los voy a retar yo Un saludo para Beto Villa, el Ronco Gracia, los Pepe, Chuy Chamaco Gómez, Raúl Morales y el Champo Morales Ahí mismo en el carril El reto se los mandó Y como son jugadores, cuadro mal verde aceptó Y de la cuadra a la soga La modelo se apuntó Y de la cuadra a la soga La modelo se apuntó Carril, carril imperial, lo olvido Allá por los pierros de Colorado, como a las tres de la tarde Aquellas puertas tronaron El carril estaba que arde Macraudecuada en Nevado Con blanco les ha ganado Aquella deuda pendiente El indio se la saldó Victorina, los Morales Alegres porque ganó Junto a su cuadra nevalo El triunfo se celebró